Unas cuantas cosas inexplicables a los próximos 44 minutos. Ninguna de ellas es real. Son todas una ficción de nuestro pensamiento. Serán todas, como dice el maestro Blake, producto de su imaginación. ¿Su nombre? Lucía. Lucía, como la de la canción. Sí. La baraja internacional de juego, ¿la conoce? Sí. Si no, la conoce no importa. Iré ofreciendo la IPES en esta esquinita y si no lo quiere, los dejaré sobre el tercer hotel. Los pasaré de uno en uno. Cuando usted crea que debe detenerme, mira alto. Déjese llevar, no finja nada y confíe en el naipre en blanco de su imaginación. Cuando usted quiera. En la última actuación estuvimos hasta la última carta. Le mando a un fin de bleak. A un espía, ¿verdad? Cuando usted quiera. Hay 52 en las que usted desee. Otro pases a la pie. No se pasa nada. Cuando usted quiere, Lucía. Algo no debe de explicarme. No sirve, ¿eh? Se acaba el mazo. Muy bien. Otro. ¿Aquí? Ninguno de los anteriores. ¿Por qué? Así lo ha querido. Ninguno de los anteriores, ninguno de los posteriores. 52 naipres que conforman la baraja de intención de juego. Cuatro palos, cuatro posibilidades. 52 posibilidades. Pero solo una elección. Gracias. En este momento les pediré un aplauso para Lucía. Porque será ella quien me ha constituido la decisión de lo posible. Y esto solo ha sido posible, Lucía. Gracias. Arena IPA en blanco. Y a todos los anteriores. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.